Hola a todos, soy John Hernández y aquí me tenéis una vez más con un vídeo, esta vez un poquito de investigación, porque realmente esto ha sido prácticamente una investigación periodística. Bien, no sé si os recordáis el dispositivo este, el Rabbit R1, que la ha partido este mes en el tema de inteligencia artificial. Probablemente es el dispositivo de hardware de inteligencia artificial más popular. Han vendido casi 100.000 unidades en apenas unas pocas semanas, siendo una empresa completamente nueva que no conocía a nadie, y realmente lo han hecho con un dispositivo completamente distinto a lo que estábamos viendo hasta ahora. El Rabbit R1 es un pequeño tamagotchi, tamaño es la mitad que un iPhone, y con un pequeño botón podemos hablar con la inteligencia artificial. La clave de este pequeño tamagotchi es que en lugar de darnos respuestas de conocimiento o de cosas o razonar, lo que hace es que puede tomar acciones, es decir, le puede decir, pídeme un Uber y hace la petición del Uber por su cuenta, o le puedo pedir, envíale un email a Manolo y dile qué tal, me da igual, ¿vale? Cualquier cosa de estas. El vídeo que hice hace poco, donde expliqué realmente todo lo que hace o lo que debería hacer sobre el papel en base a la demo, y todo lo que podéis tener que saber sobre él, lo tenéis publicado y ha tenido mucho éxito y ha funcionado muy bien, así que si queréis verlo, iros para allá porque es un vídeo que merece mucho la pena. Pero quedaros primero en este, porque a mí desde el día 1 había una cosa de este dispositivo que me chirriaba mucho, de hecho me hizo dudar incluso si comprarlo por si era una estafa. La realidad es que yo no tenía muy claro cómo podía ser que un dispositivo tan avanzado, con funciones tan futuristas como el Rabbit R1, pudiese costar tan solo 199 dólares y que no llevase ningún tipo de suscripción asociado. Desde luego era algo que no me cuadraba cuando un teléfono móvil de gama alta hoy en día vale 1000 dólares y no hace ni la mitad de cosas que se supone que hace el Rabbit R1. Evidentemente el Rabbit R1 tampoco hace la mitad de cosas de lo que hace un teléfono, pero ese precio me parecía muy muy bajo porque realmente yo creo que se hubiese vendido perfectamente a 400 o 500 dólares como dispositivos como el AI Pin de Humane o otros dispositivos, porque tan solo una Ray-Ban de inteligencia artificial valen ya 300 o 400 dólares, con lo cual me parecía demasiado barato y me parecía que no era algo muy lógico. Y de hecho que es un comentario bastante habitual en todos los que habéis estado viendo mi vídeo sobre él, en el que tampoco acabamos de entender muy bien por qué vale tan poco dinero. Pues bien, tras un poquito de investigación por fin he dado la clave de cómo piensan ganar dinero con el Rabbit R1. Tras verme todas las entrevistas que ha hecho su CEO, Jesse Liu, he llegado a encontrar cuál es la clave de su modelo de negocio en una entrevista súper oculto en un minuto en medio de una entrevista de tres horas, ¿vale? Básicamente tiene que ver con el modo de entrenamiento. No sé si recordáis en el vídeo que os expliqué, una de las grandes funciones es que para que pueda tomar acción en nuestro nombre, es decir, utilizar un servicio, una aplicación, ponerte una playlist en Spotify, hacer un post en Instagram o pedirte, como digo, un taxi o comida. Básicamente el Rabbit R1 tiene que poder entender la interface que vas a utilizar. Es decir, tiene que intentar entender cómo funciona Amazon para poder hacer un pedido en Amazon, ¿vale? Y eso lo hace mediante un entrenamiento que nosotros le podemos hacer. Es decir, yo puedo coger al Rabbit, meterlo en modo entrenamiento a través de un ordenador y a partir de ahí yo le digo, mira, haz lo que yo hago, ¿no? Monkey Sea, Monkey Doss, que es como le llaman los americanos, que es que básicamente el mono ve lo que tú haces y el mono lo repite. Es como un loro parlanchín que le llamamos aquí, ¿no? Entonces yo, si me quiero poner a hacer, por ejemplo, una foto en mi Journey, lo que tengo que hacer es hacerla en el ordenador dentro del sistema de entrenamiento que él hace como una especie de grabación de pantalla, explicarle lo que quiero que haga y a partir de ahí él lo entenderá y la próxima vez que yo le pida, hazme una foto en mi Journey, él podrá hacerla. Bien, pues en ese modo de enseñamiento está la clave. Y es que resulta que si un simil que utiliza mucho el CEO de Rabbit es que si tú quieres enseñarle a tu hijo alguna cosa, por ejemplo, a patinar en monopatín, si tú no tienes ni puñetera idea, no se te va a ocurrir intentar enseñarle. Lo que vas a hacer es contratar a un profesor. Tú, evidentemente, le podrás enseñar cosas básicas a tu hijo y le podrás enseñar cosas que tú domines a tu hijo. Por ejemplo, ya hace muchos años que hago surf, pues le puedo enseñar a hacer surf a mi hijo. Pero en cambio, si le quiero enseñar, yo qué sé, le invento hacer paracaidismo, si no he hecho paracaidismo en mi vida, no se me ocurriría intentar enseñarle yo sin tener ni puñetera idea, ¿no? Acabaríamos los dos haciéndonos daño. Pues bien, lo que haces normalmente en esos casos es contratar a un especialista que sepa de esa disciplina para enseñarle de la mejor forma posible a tu hijo de ocho años esa cosa, ¿no? Pues esta es la clave de lo que realmente van a hacer. That's how we make money, by the way. Rabbit va a crear una Rabbit Store, una especie de tienda en la que tú vas a poder vender los entrenamientos que tú hagas. Si tú realmente eres muy bueno usando Twitter, vas a poder crear un entrenamiento del Rabbit para Twitter y con eso lo que vas a poder hacer es el mejor entrenamiento posible y la gente te lo va a comprar para poder utilizarlo para ellos no tener que perder tiempo entrenando al Rabbit a que utilice Twitter. Me parece una idea brillante y básicamente no es nada nuevo. Es la App Store de toda la vida o la GPT Store que hemos visto, que es que yo me puedo hacer los GPTs yo solo, pero evidentemente hay gente, pues como Nick Dobos, que puede hacer GPTs mucho mejor y con lo cual él crea Grimoire, pues yo no me voy a intentar hacer un GPT de programación. Prefiero comprárselo a él y utilizarlo, aunque en la GPT Store no se compran. Pero aquí básicamente tú vas a poder comprar los entrenamientos de aquellas aplicaciones que tú quieras. Y esos entrenamientos podrán ser vendidos por gente normal que se dedica a hacerlos o por las mismas empresas, es decir, Uber de repente dice oye, vamos a poner un equipo a desarrollar el entrenamiento para que Rabbit funcione en Uber para que así nuestros usuarios de que usan Rabbit y que quieren usar Uber puedan utilizarlo a la perfección y eso aumenta el engagement y aumenta el volumen de negocio. Pues ese es el secreto, que es que básicamente Rabbit se va a llevar una comisión que probablemente sea una hostia importante de todas las ventas de esa tienda y ahí sí que puede haber una pasta en negocio. Es decir, imaginaos que si cada uno de esos entrenamientos que se publican en la Store y que los usuarios compran, Rabbit se lleva un porcentaje, 30-40% a lo Apple, pues al final esto va a resultar un absoluto dineral. Obviamente todo esto supone que tengan que tener muchos usuarios porque si no este tipo de tiendas no funciona. Estos modelos funcionan cuando tienes la leche de gente utilizándolo. Por ahora han vendido 100.000, no son pocos, pero no creo que sean suficientes unidades como para sostener un modelo de este tipo. Hay que decir también que en algunas otras entrevistas Jesse Liu ha dicho que en el hardware ganan dinero, es decir, que esos 200 dólares el hardware les cuesta menos. No es que estén vendiendo el hardware bajo coste, perdiendo pasta por conseguir usuarios, sino que realmente el hardware es más simple que un botijo porque es un walkie-talkie básicamente, con una pantalla bastante mala. Entonces a partir de ahí, si en el hardware no pierden dinero y con la tienda esta pueden ganar en base al volumen que generen, si ahora consiguen generar mucho volumen de gente gracias a tener un precio relativamente bajo, esto podría ser un negocio redondo. Desde luego, por ahora no les va mal pensar que es una empresa muy pequeña. Hasta hace cuatro días eran 17 personas en el equipo, lo cual es muy pequeñito para una empresa que pueda lanzar un producto y pueda vender este volumen de unidades. Ellos pensaban vender 3 o 4.000 unidades y han vendido 100.000, con lo cual las expectativas son enormes. Han hecho acuerdos con gente como Perplexity y están hablando con gente muy grande y de momento han conseguido una inversión de 10 millones de una empresa que les ha metido pasta para que puedan seguir desarrollando toda la cadena que tienen que sacar para escalar esto cuando se esperaban vender 3.000 y han vendido 100.000. Pero de momento parece que la empresa tiene buen futuro. Ya están trabajando en el LAM2, que sería el modelo de acción que permite, que no es un LLM, que es un LAM, que permite hacer esas llamadas a la acción y ejecutar esos comandos. Y están trabajando ya en uno nuevo que va a salir de cara a 2025 con nuevos dispositivos. Así que ya están trabajando en lo que será el Ravit R2 seguramente y vamos a ver lo que nos presentan, pero sin duda ahora tengo mucha más seguridad de que esto es una empresa seria y que saben lo que hacen, porque tienen un modelo de negocio que sin duda les va a ser rentable. Si tenéis cualquier duda sobre el Ravit, dejar un comentario por aquí debajo y lo resolvemos cuanto antes. Recordad ir a ver el otro vídeo donde os explico todo lo que queréis saber sobre este dispositivo, pero si teníais curiosidad por saber cómo esta gente puede ganar pasta, esta es la respuesta. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.